Llega diciembre, atentos al fenómeno del niño y sus amenazas, desde ya se ha dejado sentir con lluvias, vientos, en fin, algunas tormentas en todo el área, sin embargo, llegó diciembre y ya no son pronósticos, sino realidades. Es el clima invernal, se dejó sentir en partes del noroeste de los Estados Unidos con cortes en el suministro eléctrico en algunas áreas y nieve en zonas montañosas, además de fuertes vientos. Cabe destacar que cientos de hogares se quedaron sin electricidad en la zona metropolitana de Seattle y otros apagones por árboles caídos. Sin lugar a dudas, en Oregon, más de 2.000 clientes del área de Portland también se quedaron sin electricidad por los fuertes vientos que azotaron la región, alcanzando 52 millas en el Aeropuerto Internacional de Seattle, Tacoma, de acuerdo con la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle, además que cerraron varios campamentos costeros. Cabe decir que la advertencia por tormentas de viento que podrían provocar olas potencialmente mortales en la costa, la caída de árboles y bloqueos carreteros y sin lugar a dudas, otros estados también deben seguir con las instrucciones, pues se ha dicho y estamos reiterando que desde el pasado noviembre la cantidad de fenómenos naturales que incluyen lluvias, fuertes vientos, relámpagos, nieve y otros tornados se dejarán sentir hasta por lo menos febrero por la presencia del fenómeno del Niño, un sistema de tormentas que se dejará sentir durante los próximos meses. El Niño es un patrón climático natural en el océano pacífico tropical y tiene una gran influencia en el clima en todo el mundo, afectando a miles de millones de personas. Vanessa Vázquez, América al Día.